Hola jóvenes, a continuación seguimos hablando entonces del esternón y las costillas para terminar el esqueleto axial la cavidad torácica está conformada en parte por lo que es la columna vertebral en su segmento posterior y luego entonces más anterior lateral por los arcos costales esto es en cuanto al tórax óseo la cavidad en sí entonces está limitada con su base el músculo diafragma y superiormente la base del cuello se extiende entonces precisamente desde esta distancia y tiene ciertas dimensiones que conocemos en sentido céfalo caudal anterior mide aproximadamente unos 20 a 22 centímetros de manera normal posteriormente tiene una mayor extensión tiene aproximadamente unos 30 centímetros lo mismo que su diámetro transversal las costillas son 12 pares de huesos que son planos con forma arqueada y alargada ellas van aumentando su tamaño desde la primera hasta la séptima y luego entonces mantiene aproximadamente una misma longitud hasta ir decreciendo en las últimas costillas clasificamos la costilla dependiendo de cómo ellas terminen anteriormente es decir por detrás todas las costillas tienen una articulación directa con la columna vertebral en ciertas en ciertos segmentos que explicamos cuando hablamos de la columna pero de manera diferente ellas van terminando por delante las primeras siete costillas se articulan con el hueso del esternón a través de un cartílago propio a esas siete primeras costillas le llamamos costillas verdaderas la octava novena y décima costilla tiene un cartílago propio o más bien común un cartílago común para las tres y se une al cartílago de la séptima costilla a esas tres costillas le llamamos costillas falsas y a la onceava y doceava costilla entonces le llamamos costillas flotantes puesto que no tienen ninguna articulación en su segmento anterior solamente están unidas al esqueleto a través de sus articulaciones posteriores con la columna describimos las partes de una costilla típica las costillas constan de una extremidad posterior una extremidad anterior y un cuerpo la extremidad posterior entonces tiene de lateral o más bien de medial a lateral la cabeza la cabeza tiene una articulación si recuerdan con el cuerpo de las vértebras torácicas la cabeza a la costilla a la cabeza le continúa el cuello todo cuello es un estrechamiento este cuello recibe la inserción de un ligamento este ligamento se llama ligamento costo vertebral aquí lo podemos ver el ligamento aquí la articulación entre la cabeza y el cuerpo al cuello entonces lateralmente le sigue el tubérculo costal este tubérculo se articula con una porción también de las vértebras torácicas que es la apófisis transversa recordando que las vértebras torácicas en su apófisis transversa tiene una carilla articular precisamente para este tubérculo costal entonces la articulación va como sigue recuerden que en el cuerpo vertebral de las vértebras torácicas hay semicarillas superiores e inferiores y que en la articulación una vértebra y otra la superior de la vértebra inferior y la inferior de la vértebra superior entonces forma una carilla para la cabeza costal la cabeza costal se articula entonces entre dos vértebras y el tubérculo costal se articula con la apófisis transversa la vértebra inferior esto es una forma de cómo poder conocer o calcular o definir el nivel vertebral solamente contando la costilla que estamos palpando esto por ejemplo para fines de abordaje o procedimientos a nivel de la de la cavidad torácica es muy importante luego entonces de la extremidad posterior sigue el ángulo posterior que es lo que une a esta misma extremidad con el cuerpo el cuerpo como dije tiene forma arqueada tiene una cara lateral esta cara lateral es la que es palpable a través de los planos cutáneos y presta inserción a diversos músculos de la región de digamos periférica a esta área por ejemplo hemos mencionado el pectoral menor que se inserta en las costillas el cerrato mayor se inserta en las costillas el subclavio hay una serie de músculos que tienen inserciones en la cara lateral de las costillas y por eso también son auxiliares de la respiración al traccionar de la misma los bordes el cuerpo de las costillas tiene un borde superior y un borde inferior estos bordes están en relación con inserción de unos músculos que se llaman intercostales hay tres intercostales lateral medio e interno verdad de superficial a profundo así es que van la cara entonces interna de las costillas es cóncava en sentido transversal esta va a estar en relación con la cavidad torácica está cubierta de una membrana que se llama pleura la membrana cerosa que cubre los pulmones y cerca del borde inferior de cada costilla en su cara interna vamos a encontrar un surco este surco se llama surco costal y por ese surco discurran los vasos y nervios intercostales también es importante tomar esto en cuenta cuando se va a hacer cualquier procedimiento en la cavidad torácica recordar que en el espacio intercostal el lo que sería el límite que corresponde al borde inferior de la costilla está está recorrido por los vasos y nervios que si hacemos cualquier perforación por ejemplo algún trocar o aguja o en la incisión cerca de ese borde inferior podemos lastimar esos vasos sanguíneo y provocar un sangrado luego entonces al cuerpo le sigue un ángulo anterior y el ángulo anterior entonces le le continúa la extremidad anterior que como dije dependiendo del tipo de costilla que sea va a estar o relacionado a algún cartílago o sencillamente flotando o sea sin ninguna relación con alguna estructura anatómica hay costillas que son atípicas tenemos la primera costilla la primera costilla no tiene cara lateral ni tiene cara medial sino que tiene cara superior e inferior y es la que menos extensión tiene esta va a presentar en su cuerpo en su parte media un tubérculo que se llama tubérculo del escaleno anterior o tubérculo de lisfrank en este tubérculo se inserta este músculo del escaleno anterior y por delante y por detrás de este surco o de este tubérculo hay dos surcos el que está por delante es recorrido por la vena subclavia y el que está por detrás es recorrido por la arteria subclavia y los troncos primarios del plexo brachial luego entonces de el surco de la arteria subclavia entonces hay otra impresión que es para la inserción del músculo escaleno medio entonces entre el escaleno anterior y escaleno medio hay un triángulo llamado triángulo de los escalenos que se lo mencioné cuando hablamos del plexo brachial y por ahí precisamente es que pasan los troncos primarios del plexo brachial en la cara superior de la primera costilla se inserta también el músculo subclavio la segunda costilla es una costilla de transición entre la primera que tiene cara superior e inferior y la tercera que ya tiene cara lateral y medial es decir esta segunda costilla tiene una presentación o una disposición oblicua tiene una cara super externa y una cara infero interna y en su cara super externa presta inserción al escaleno posterior la onceava y la doceava costilla se distinguen en que bueno como le dije no se articula con nadie por delante y no tienen tubérculo costal solamente se articula a través de su cabeza a la columna vertebral el esternón es el otro componente de la caja torácica que nos falta mencionar también es un hueso plano él se menciona que también estaba dividido como la columna en hueso parecido a vértebras llamadas esternebras en el hueso maduro le describimos como un hueso único que tiene tres partes una superior que se llama manubrio el cuerpo y el apéndice sifoides tiene una cara anterior y una cara posterior tiene dos bordes laterales una extremidad superior e inferior la cara anterior entonces desde el manubrio external se inserta el músculo esternocleidomastoide el as external del esternocleidomastoide a nivel del cuerpo a cada lado cerca de cada borde se insertan fibras de los músculos pectorales pectoral mayor el apéndice sifoide en su cara anterior presta inserción al recto abdominal anterior entre el manubrio y el cuerpo hay una elevación en su cara anterior que se llama ángulo de luis el ángulo de luis si hacemos una horizontal hasta atrás está aproximadamente al nivel de la cuarta vértebra torácica esto es importante vuelvo y digo para cualquier tipo de procedimiento que se desee hacer a nivel del ángulo de luis también se habla de que está en cercanía en la profundidad del tórax con la bifurcación de la tráquea y la presencia del callado aórtico son algunas relaciones anatómicas entonces aquí vemos las inserciones que les mencioné este núcleo mastoide o pectoral mayor en la cara posterior entonces tenemos inserciones musculares a nivel del manubrio tanto del esterno cléido y oído como del esterno tiroides músculos del cuello músculos infrayoidos y a nivel de lo que es el cuerpo un músculo que se llama triangular del esternón es un músculo que está posteriormente al esternón en la intra torácico o sea dentro de la cavidad torácica y en la cara posterior del apéndice sifoides hay inserciones del músculo diafragma los bordes del esternón tiene unas escotaduras unas carillas son siete que son para las siete costillas verdaderas y entre esas carillas articulares entonces hay unas seis escotaduras que son o están en relación con los espacios intercostales la extremidad superior entonces presenta tres escotaduras una que está central en la línea media se llama escotadura yugular u horquilla external dos que están a cada lado se llaman escotaduras claviculares que están en relación con la articulación de las clavículas como tal cual se puede ver aquí ya bueno la pence sifoides es una porción ya más reducida de tamaño como le dije está en relación con inserción del recto abdominal anterior y el diafragma entonces en la vida diaria podemos ver varias presentaciones a nivel de lo que es la caja torácica cuando está hendido tórax hendido o pectum excavatum y el tórax enquilla o pectum carinatum que es el pecho de paloma como le dicen son variaciones anatómicas este muchas veces el pectum excavatum puede reducir la capacidad de los pulmones como le dije está cubierto del pulmón tanto el pulmón como la cavidad torácica las costillas por la membrana pleural en cada espacio intercostal se hacen los procedimientos que les mencioné como la colocación de una sonda de drenaje entre esos mismos como se puede ver aquí la tracostomía las costillas también son producto de trauma que está relacionada con afectación a órganos principalmente los pulmones en la cual puede entonces penetrar a la cavidad aire o sangre dependiendo del caso hay un espacio que se llama mediastino recordándolo que está e intratorácica dentro de la cavidad torácica más bien entre los pulmones a cada lado la columna vertebral por detrás y por delante el esternón y los cartílagos costales el tórax semiológicamente lo dividimos en línea media en línea para externales derecha a izquierda línea media clavicular clavicular dependiendo si es línea clavicular media o lateral se pueden contar también los espacios intercostales como le dije esto nos sirve para realizar ciertos procedimientos como referencia anatómica esto es en cuanto al tórax que estén bien que requiere y tener estas las 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 las